¿Qué es esto? ¿Jennifer está coqueteando con Haddad? ¡Lo amo desde el segundo grado! ¡Ella no puede hacer eso! ¿Alguien hambriento? ¡Wow! ¡Gracias, Kate! No te mereces uno, pero está bien. ¡Esto realmente da en el clavo! ¡Ya lo veremos! ¿Estás bien, Jen? ¡No lo soporto más! ¿Quieres hacer esta broma? Rocía la mitad de la galleta con aceite. Luego, cúbrela con pegamento caliente. Cuando esté seco, saca la galleta. Esto servirá como molde para que pongas las gomas de borrar. ¡Ahí tienes! Ahora agrega algo blanco para que parezca glaseado. Haz un par de ellas. Y ponlas en la caja. La sección central es más atractiva. ¡Wow! La broma está lista. Eso le enseñará a Jen a no meterse con mi Adan. Y ahora también he personalizado el borrador. Arreglemos esta ecuación. ¡Siempre fui buena en matemáticas! Algunos días necesitas la energía que tienes para mantenerte despierta. ¿Qué? Vaya, me quedé dormida. Será mejor que me vaya. Chicas, la campana no las hace salir. Lo hago yo. Ahora siéntense. ¡Oh, rayos! Estuvimos cerca de estar fuera de aquí. ¿A qué hora desayuné? ¿Hace como cuatro horas? ¡Oh, mi estómago gruñe ferozmente! Felizmente, tal vez tengo algo en mi mochila. Veamos. Bien, la señora Appleby no está mirando. Voy a tomar algo de esta pasta que preparé anoche. ¿Ah? ¿Acaso no está cocida? Oye, Kate. Mira lo que tengo. ¿Quieres bromear un poco? De acuerdo. Solo tengo que llegar a esa silla sin que ella me vea. ¡Uy, eso estuvo cerca! Ahora voy a poner un poco de mi pasta seca debajo de las patas de la silla. ¡No te des vuelta, por favor! ¡No te des vuelta! ¡No! ¿Escuché a alguien decir algo? Nada, maestra. Solo estamos tomando notas. ¡Oh, amiga! ¡Este es el gran momento! ¿Qué fue ese sonido? ¿Se rompió la silla o algo así? Jennifer, eso fue increíble. Eres la reina de las bromas. Parece que el señor Smith ha tenido una mañana tareada. Y qué mejor manera de enseñar que... Poner algunas diapositivas. ¡Rayos! Dejé el cable en el auto. Vuelvo en tres minutos. Toda la espera no ayuda a que nos mantengamos despiertos, ¿cierto? De acuerdo. Atrapa este M&M y te daré cinco dólares. ¡Oh, oh! ¿Acaso esa cosa encendió la copiadora? Eso fue genial, ¿no? ¡Rápido! ¡Copia mi cara! ¡Copia mi cara! ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan divertido! ¡Mi cara se ve súper loca! Oye, el señor Smith dejó su computadora allí. Juguémosle una broma con la fotocopiadora. Cuidado, estas chicas aburridas están a punto de ser creativas. ¡Hola, señor Smith! Encontré el cable. Conectaré eso a la computadora y podemos comenzar con la proyección. ¡Mmm, es raro! ¿Por qué no se mueve nada en la pantalla? ¿Acaso no sirve? ¡Vamos! ¿Qué rayos pasa? Eso es todo. Estoy listo para tirar esta estúpida cosa por la ventana. Espera un segundo. ¿Es una pantalla falsa? Sí, acaba de ser engañado, señor Smith. Admito que fue una broma bastante inteligente, pero ustedes están en serios problemas. Otro día, otra prueba de matemáticas. Pero como si las ecuaciones no bastaran, una calculadora rota puede empeorar todo bastante. ¿Pero qué le pasa a esta cosa? ¡Qué demonios! ¡Funcionaba bien ayer! Tal vez te va a cambiar la batería. Veamos, puedo reemplazarla y todo arreglado. ¡Oh, no! Traje la batería del tamaño incorrecto. ¡No puedo creerlo! ¿Qué debo hacer? ¡Ah! Eso es todo un fastidio, ¿no? ¡Ey, Lana! Mira la envoltura de chicle de Lily. ¿Crees que ayudará? ¡Oye! Dame eso. ¿Ah? Si tienes un problema con baterías como Lana, no pierdas la esperanza. Simplemente toma una envoltura de goma de aluminio como esta y arrúgala en una gran bola. Cuida que la parte de aluminio esté orientada hacia el exterior. Pon la envoltura contra la bobina de metal de esta manera. Ahora pon la batería contra esa lámina como si fuera la bobina normal. Es hora de la verdad. ¡Sí! ¡Tenemos poder, gente! ¡Oh! Me había preocupado mucho. ¿Quién diría que mi chicle salvaría el día? Los que hayan tomado clases de arte saben que aprender a dibujar un círculo perfecto es imprescindible. Lamentablemente, requiere bastante paciencia. ¡Bien hecho, profe! ¡Ey, Lily! ¿Cómo van tus círculos? ¡Oh, oh! No es una cara de confianza. ¡Auch! Esos círculos están lejos de ser perfectos. Lo siento, Lily. ¡No entres en pánico! Tiene que haber un modo más fácil. ¿Alguien aquí tiene una banda elástica de goma? ¡Oh! ¡Puedo usar una banda para el pelo de lana! Si tienes dos lápices y unas bandas de goma, puedes crear tu propio compás para dibujo. Solo toma dos lápices y júntalos en la parte superior con la ayuda de una banda. Ahora toma un tercer lápiz y ponlo en los anteriores. Debería verse como una letra A. Toma dos gomas más y une el tercer lápiz a los otros dos. De esta manera. ¡No olvides el otro lado! ¡Ahí lo tienes! Bastante ingenioso, ¿no? Ahora puedes dibujar círculos con facilidad. ¡Wow! ¡Ese quedó bastante perfecto! Y puedes ajustar el ancho de los lápices para hacer círculos más grandes o pequeños. ¡Oye! ¿A dónde fueron mis bandas de pelo? Lily, ¿por qué sospecho que tienes que ver con esto? ¡No te enojes! ¡Mira mis círculos perfectos! Siempre tan ocurrente, ¿verdad, Lily? ¿Mirando el celular antes de clase, Vic? ¡Hola! ¿Cómo te va? Espera un segundo mientras tomo esta foto de modelo. Oye, ¿de dónde viene eso? ¡Wow! ¡Te ves increíble! ¡Lo sé! Creo que haré un retoque propio aquí. ¡Vaya! ¿Realmente soy yo? Sabía que debí dormir temprano anoche. ¿Por qué vine a clase hoy? ¡Soy un monstruo! Espera un segundo. Sé cómo ponerle algo de color a esta cara. ¿Tienes lápices de colores a mano? ¡Perfecto! Llena un vaso con agua y coloca allí un montón de lápices de colores boca abajo. Déjalos en remojo por unos minutos. ¡Uh! ¡Mira la magia que está pasando! ¡Pasaron 10 minutos! ¡Saca a esos bebés! Ahora que las puntas de los lápices son suaves, puedes usarlos como delineadores de ojos. Echa un vistazo a este divertido patrón de arcoiris. ¿De acuerdo, Vicky? Estoy lista para mi debut en la historia de Instagram. ¡Uh! ¡Eso es fabuloso! ¿Cómo lo hiciste? Te mostraré después de clase. Es más fácil de lo que piensas. ¡Tarán! ¿Ves? De acuerdo. Tomemos una selfie antes de clase. ¡Bellas chicas! ¡Uh! ¡La cara del beso! ¡Hola, diosa del arcoiris! De acuerdo. ¡Eh! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.